Día Mundial de la Voz Es el Día Mundial de la Voz Y tenemos acá a Iris Rodríguez Que es laringóloga Y además titular de la Sociedad Argentina de la Voz Bienvenida Iris Gracias Estamos, digo, locutores, cantantes, bueno Pero los docentes, ¿quiénes más usan la voz? Todos, para trabajar Mirá, todos los seres humanos nos comunicamos a través de la voz De manera que la necesitamos, debemos cuidarla Y sobre todo, y cada vez más en esta era de las comunicaciones La mayoría de los trabajos los vamos desarrollando con la voz Fíjate, las casas inteligentes, por ejemplo Ah, la luz, le decís Vos decís, quiero 24 grados ¿Y con qué lo vas a decir? Con tu voz Y además, ya no se va a usar el password Esta, la clave La clave va a ser tu voz Ya lo es Ya lo es Entonces, imaginate la importancia de la voz También decían los griegos ¿Cómo que la voz es? El espejo del alma Médicos griegos Te estoy hablando Cuatro y cinco siglos antes de Cristo Ya Esculapio, que es el padre de la medicina Hablaba de estas cosas Hablaba de la voz De cómo expresa la voz al ser humano Lo que le pasa Lo que no le pasa Es decir, lo que le pasa y no lo puede decir Está expresado en el mensaje vocal Y cómo, bueno, nos están viendo docentes Vendedores Nos están viendo Quien usa la voz Incluso sin necesidad de profesión ¿A qué le tenemos que tener cuidado? ¿A qué precauciones tenemos que tener? Lo bueno es que la voz da síntomas Y el síntoma es la ronquera Lo que llamamos disfonía a los médicos Y la gente lo puede llamar Estoy ronco y no le da bolilla No Toda ronquera que dura más de 15 días Hay que consultar al médico Porque está hablando que algo no funciona bien Claro Entonces, denuncia rápidamente que tiene algo Algún problema O también, un carraspeo constante Habla de un mal funcionamiento de la voz De algo que está molestando Un ardor ¿El reflujo? El reflujo, famoso reflujo Con esta vida que tenemos Tan agitada Así que Es importantísimo que uno esté atento a su voz No es normal ser ronco A veces la gente dice Bueno, no, todos en mi familia somos roncos No No es normal Algo pasa ahí Mira, a ver, ping pong El tabaco El primer enemigo Bebidas frías Bueno, no Ni muy muy ni tan tan Digamos, lo normal Es medio mito el de la bebida muy fría Ay, no tomo helado por la voz No No nos podemos privar de cosas ricas con moderación El estrés Bueno, terrible Como para todo Sí, mira, yo estoy estresada preparando todo un montón de actividades Y tengo la voz un poquito descendida porque el estrés me está haciendo estragos Ya En la voz La mala alimentación Tremenda Porque la mala alimentación favorece el reflujo O el exceso de alcohol El exceso de bebidas colas El exceso de café Dormir poco Dormir poco Eso ustedes lo conocen muy bien O ¿sabes qué? Hablar en ambientes ruidosos Siempre el ruido nos va a ganar El ruido ambiental nos va a ganar Bueno, Iris Rodríguez, laringóloga en el Día Mundial de la Voz Título final Título final Aviso Logramos La Sociedad Argentina de la Voz Se unió a la Sociedad Internacional de la Voz Y vamos a hacer esto Muy bien Soy la Presidenta de este Congreso Es la primera vez que se hace en el país Es el Congreso Mundial de la Voz Acá, en Argentina En Argentina El día 5 y 6 de septiembre de este año Necesitamos que nos apoyen Sí, sí, sí Los necesitamos a ustedes Necesitamos a todas las empresas Los que quieran O sea, todos los que hablan del tema de la voz en el mundo Necesitamos Acá citados en Argentina Por favor Esto es muy importante Los más importantes laringólogos del mundo Y fonaudiólogos van a estar en nuestro país Es muy importante Médicos de Madonna Médicos de Clinton De Sarkozy Sí De Aerosmith Y todos ellos Todos van a estar acá Todos Iris Rodríguez